hoy, y van a tener tiempo mañana para hacer la pregunta esencial, por lo que no creo que hayan muchas excusas para decir que después no alcanzaron, ¿ya? Creo que esta es la primera o la segunda pregunta esencial que van a recibir en la semana, así que si tienen tiempo hoy y mañana, espero que puedan terminarla. ¿De qué va a tratar esta pregunta esencial? Esta pregunta esencial, más que nada, es un pequeño ensayo, un pequeño texto, bueno, no, un ensayo, porque cuando yo les digo ensayo se imaginan un texto larguísimo. Va a ser un texto bastante personal, ¿ya? Que ustedes van a poder escribir, que van a tener que redactar para enviar la pregunta esencial, por lo tanto, van a tener tiempo hoy y van a tener tiempo mañana. Hoy pueden hacer la mitad o pueden terminarlo y mañana hacen el resto. Ya yo voy a tratar de dar 15, 20 minutos antes de terminar la clase para que puedan comenzar a redactar su texto. ¿Qué pregunta les voy a dar? La pregunta es relacionada al Internet. Va a ser lo mismo. La pregunta de esta semana dice, ¿De qué manera Internet ha impactado tu vida? Es una pregunta, como yo les dije, bastante personal, que ustedes mismos van a tener que desarrollar, van a tener que pensar, ver cómo lo explican. Ya terminando la clase voy a volver a dar la pregunta esencial y les voy a dar... Te invito a hablar un poco de historia, porque yo les digo que vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de historia de Internet. Porque la idea es conocer un poco cómo fue la evolución histórica de Internet hasta el día de hoy. Siempre cuando cambiamos de contenido es necesario hacer estas clases de introducción a un nuevo contenido. Ya dejamos de lado todo lo que fue Canva, todo lo que fue PowerPoint, todo lo que ha sido documentos de Google. Lo vamos a dejar atrás en estos momentos. Sin embargo, chicos, todas esas herramientas que hablamos anteriormente, todas esas aplicaciones que enseñamos a ocupar, son cosas muy útiles para ustedes, tanto en su vida diaria aquí en el colegio, como en lo que podrían ver más adelante en la vida laboral. Ya, si buscan cualquier trabajo, generalmente un trabajo no profesional, ya sea para pagar los estudios a futuro, ya sea porque uno muchas veces dice, busquemos trabajo donde sea, y ahí nos metemos. Manejar estas herramientas que ya vimos siempre van a ser un extra. Siempre. Si usted pide trabajo casi en lo que sea, le van a preguntar, oye, ¿tú sabes usar Word, Excel, PowerPoint? Decir que no puede hacer que usted pierda el trabajo. Decir que sí lo ayuda mucho a estar ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos donde nos dan a usar un computador. Estos programas nos dicen, oye, ¿sabes qué? Si uno está en bodega, hace un simple trabajo de bodeguero, que podríamos decir, aspirar a trabajar de bodeguero para, como yo les digo, pagar la carrera universitaria, pagar alguna educación, pagar algo que necesitemos pagar, el trabajo de bodeguero, necesita saber usar Excel, que lo vamos a ver más adelante. Muchas veces Word, muchas veces otros trabajos nos piden saber... Tener ese conocimiento aquí, vivo, aunque sea un poquito, nos ayuda a seguir adelante. ¿Ya? Como les decía, vamos a hablar de lo que fue la evolución histórica, porque ya dejamos atrás esos programas y vamos a cambiar a lo que es Internet. Por esta clase y las clases que vienen, vamos a hablar sobre todo lo que es el Internet. La navegación, las distintas formas de hacerlo, las formas seguras, las formas inseguras de navegar por Internet. Algunos tips para hacerlo mejor, para encontrar cosas en Google. Ya todas las cosas importantes que necesitamos saber el día de hoy para poder manejarnos en el Internet, lo vamos a estar viendo durante las clases que vienen. Por lo tanto, hoy vamos a empezar a hablar de esto tan importante que ahora todos ya conocemos, que es el Internet. La clase anterior, como dije, revisamos Canva, varios mandaron la pregunta esencial, aunque no todos, mirando a ti. Ya, y hay algunos en casa que tampoco las enviaron, generalmente hay muchos más alumnos que las mandan, ya traten de irlas mandando en el horario, recuerden que después del viernes a las 10 de la noche se dejan de recibir preguntas esenciales, así que es importante que las manden a tiempo. Ahora, ¿qué es lo que entienden ustedes por Internet? Tengo esta pregunta antes de comenzar. Si yo les digo Internet, ¿cómo lo podrían definir? ¿Es una red de comunicación? Una red de comunicación, sí, puede ser. ¿Alguien tiene otra imagen de Internet? ¿Qué es Internet para ustedes? Entonces tenemos comunicación, entretención, ¿qué más podríamos hacer en Internet? Es una fuente de información. Información actualizadas. Además de Google. Información actualizadas. Ya, obtener información de forma actualizada, muy bien, de forma inmediata, ¿cierto? Ya cuando adquirimos información ya no tenemos que esperar para adquirirla. En el día de hoy no es como antes que, bueno, hace muchos años atrás, para saber lo que había pasado había que esperar el diario. Y el diario te decía lo que pasó el día anterior. Tampoco era tan actualizado. Luego, teníamos la televisión. Y ahí para ver qué había pasado, había que esperar el horario de las noticias. Había que esperar las noticias. Y si es que nosotros estábamos en la quinta región, había que esperar que además, después de todas las noticias, dieran el Red Valparaíso, creo que se llamaba antes. Y mostraban como noticias de la quinta región, que eran como cinco minutos y las gritaban todas y ahí quedaban. También en esos tiempos teníamos las radios locales, que yo recuerdo que cuando era más pequeño, cuando no estaba todo esto en internet, se cortaba la luz, había un temblor o sucedía lo que sucedía. La gente, ¿qué hacía para obtener la información de la forma más rápida? Sintonizaba la radio local, ¿cierto? Y nos quedan todos ahí, oye, ya, pero hablen de qué pasó, esperando a ver si es que las personas de la radio hablaban o no hablaban de lo que había sucedido. ¿Alguien vivió eso? ¿Logró estar con la radio al lado esperando la noticia? Sí, en mi casa lo hacían, oye, era niña todavía en ese tiempo, pero sí lo hacían, para saber qué estaba pasando cuando había desastres, o los terremotos, todas esas cosas, para tener la información teníamos que escuchar la radio, porque se cortaba la luz. Claro, o sea, siempre en la casa había una radio a pila, y era la señora del negocio, el caballero del negocio, cuando se cortaba la luz subía las pilas como a tres lucas, el personaje amigable, entonces iban todos a comprar pila al negocio, el caballero tenía las pilas súper caras, todo el alegán, pero había que comprar pila. El profesor de repente queda pegado y se escucha cortado. Sí, y el resto, ¿cómo me escuchan también? ¿Me escuchan cortado o me escuchan bien? Igual, también. Dime, Juan. Cortado. Ya, voy a parar el video, o sea, voy a seguir mostrando, pero voy a cortar mi cámara, a ver si eso mejora un poco la conexión, ¿ya? Ya, espero que se mejore. Igual me van avisando para ir repitiendo. Ya, yo recuerdo que, hablando de esto, de lo que es la radio, las pilas y todo lo que sucedió, para el terremoto grande que hubo a cero. ¿Cuántos años fue el terremoto en Chile? Aricel, tu micrófono quedó encendido. Ya hice. ¿Recuerdan? ¿Estaban ustedes cuando fue ese terremoto en Chile, el grandote? ¿Qué año fue? ¿El de Valdivia? ¿El de Valdivia? ¿El del 2010? El del 2010. No el de Valdivia, que fue más viejo. Sí, el del 2010. El 2010. Correcto. El 27 de febrero. Sí, el 27 de febrero del 2010. Fue ese terremoto gigante. ¿Ustedes lo vivieron? ¿Estaban ahí? ¿Se acuerdan? ¿Terremoto del 2010? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Cómo había dormido con ese tremendo terremoto? No, se recorre. Uf. Sí, estaba durmiendo. Estaba andando el festival de viña. Fue como a las 4 de la mañana. Bueno, para ese terremoto yo trabajaba en una librería. Y el dueño de la librería también subió las pilas súper caras, porque sabía que todos iban a buscar pilas para escuchar la radio o tratar de tener luz en la casa. Ahora ya todo se carga y la gente trata de tener su batería recargada, y en vez de ver las noticias por la radio, lo hacemos por internet con el celular. Esa es nuestra forma de adquirir información de una forma rápida. Ahora, lo que es internet, o lo que ha sido desde un principio, es una red de comunicaciones descentralizada. Sofía también está durmiendo, la tuvieron que sacar de la cama. Ay, como duermen tan profundo. Por Dios. Ya. Es una amplia red de comunicaciones y dice, descentralizada e interconectada. Estas permiten que nosotros podamos acceder a mucha información y que podamos comunicarnos, como dijeron los compañeros, con cualquier persona alrededor del mundo. Y no solo esto, o sea, no solo es la capacidad de poder comunicarnos con cualquier persona alrededor del mundo, sino que es la capacidad de poder hacerlo de una forma inmediata. Ya, nosotros cuando nos comunicamos con alguien a través del internet es algo completamente inmediato. Antiguamente, les vuelvo a hablar de antes, para comunicarse con otra persona a lo largo del mundo. Existía solo la carta, las personas que tenían radio de onda corta, llamar por teléfono era carísimo. O sea, si alguien tenía un familiar en Estados Unidos, por ejemplo, era imposible o casi imposible comunicarse con un familiar de Estados Unidos antiguamente. El telegrama era más rápido que la carta, antiguamente se usaba el telegrama. ¿Saben lo que es un telegrama, chicos? Es el telégrafo. El telégrafo, lo que dice aquí el compañero, que es el telégrafo, que es otra forma de comunicarse. Anterior se usaba en la guerra el telégrafo, y eso fue para que los enemigos no escucharan las conversaciones. Escuchar una conversación es súper fácil de, ¿cómo se llama? De descifrar. Y antiguamente no existían redes celulares, me estoy hablando de la guerra. Entonces, para poder comunicarse de un lado a otro, había que poner un cable de telégrafo. Es decir, un cable era como un cable de cobre, que iba de un lado al otro. Y pulsaban y hablaban en clave morse, ¿ya? Y eso también era instantáneo. Pero, obviamente, era súper limitado, porque había que estar lanzando solo pulsaciones, pulsaciones en clave. Luego está el telegrama. ¿Ya? El telegrama que dice la compañera. Era como una carta cortita, ya el telegrama se cobraba por letra. Imagínate, por letra que tú mandabas en un telegrama, te cobraban. Y era un poco más inmediato que el correo, porque se lo mandaban por telégrafo también. O sea, tú decías, quiero mandarle un telegrama a mi tía que está en Estados Unidos, y el de acá se lo mandaba al correo de Estados Unidos por telegramos. El de allá lo anotaba y se lo iban a dejar a tu tía. Por eso era más rápido. Pero como había que mandarlo por estos puntitos, claro, se demoraba menos pero cobraban por letra. Las cartas tenían que viajar de un lado al otro, los métodos de viaje no eran tan eficientes como ahora que en estos tiempos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero has comprado últimamente? Sí. Ya. Últimamente están súper eficientes las compras internacionales, ya sea de Amazon o de AliExpress. Tú puedes comprar algo hoy en AliExpress y te podría llegar en una o dos semanas, y es algo que está llegando de China, en dos semanas. Lo que es un tiempo bastante corto, la verdad. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo yo compré en AliExpress un llavero de Cubito Rubik, y ese mismo día en Home Center compré unas sillas para la casa. Me llegó el Cubito Rubik de China, y tres semanas después me llegaron las sillas de Home Center. O sea, es más eficiente el método de enviar que tienen los chinos para mandar cosas hacia acá que el mismo Home Center que está acá mismo. Falabella a veces se ve buena caleta. Entonces, las compras internacionales, todos esos métodos de comunicación cada vez son mejores. ¿Por qué dice que Internet es descentralizado? Correos de Chile lo maneja Correos de Chile siempre. Internet, usted puede tener un montón de compañías distintas de Internet, ya, y cada compañía no lo va a cuartar a usted a qué páginas entra o con quien se comunica. Usted puede entrar a cualquier página y comunicarse con quien sea dentro de Internet. Por eso está interconectada y es descentralizada. Ahora, el Internet es un medio para acceder a muchos servicios que usted encuentra disponible de una red, pero gigante. Para lo cual, usted va a acceder de un dispositivo. Ahora estamos hablando de cosas un poquito más técnicas. Un poquito solamente. ¿A qué me refiero yo? Internet es un medio, ¿ya? Como todos sabemos, a Internet le dicen la nube. Es algo que no es tangible. O sea, yo no podría echar el Internet en una bolsa y llevarme el otro lado. El Internet siempre está ahí. Ahora, nosotros para poder acceder al Internet, a toda esta vasta red, necesitamos un dispositivo. Ese dispositivo se hace llamar terminal. Nuestro terminal de acceso, generalmente en estos tiempos, es el celular. Ya es como el terminal de acceso a Internet más común que todos vamos a tener y que casi todos tenemos a nuestra disposición. El terminal de acceso que usted tiene ahora, los que están en la casa, puede ser su computador, como en el caso de Juan, que yo sé que Juan se conecta desde su computador, o desde el celular, que muchos otros alumnos se conectan desde el celular. ¿Qué hace nuestro amigo el terminal de acceso? El terminal de acceso lo que hace es tratar de decodificar todas estas señales y transformarlas en algo que nosotros podamos entender. Sin este celular sería imposible para nosotros acceder al Internet. Ahora, Internet se origina en Estados Unidos y se origina con algo que se llama ARPANET. Su origen de ARPANET es en el estado de California, donde tres universidades empiezan a crear una intranet, que es una intranet, una red interna de computadores. Esta red permite compartir información entre las instituciones y desarrollar proyectos en conjunto. ¿A qué me refiero yo con una intranet? ¿Alguien sabe lo que es una intranet? ¿Ha trabajado en una empresa que tenga intranet? Es como en internet, pero solamente entre usuarios determinados. Usuarios determinados es por ahí. Ya, mira. Una intranet es algo que trabaja solamente dentro de esa empresa, de ese edificio. Puede que, por decirlo así, Falabella tenga un intranet que conecta todas sus cajas. Todas sus cajas, todos sus computadores, todo el computador que ve, el stock que tienen en bodega, las cajas, todo tiene una intranet. ¿Qué quiere decir? En caso de que se les corte internet, esa intranet sigue trabajando, los computadores se siguen comunicando entre sí. ¿Ya? Es como los boqui-toqui. Ustedes saben que los boqui-toqui se comunican el uno con el otro solamente. Cuando alguien habla, se comunica boqui-toqui uno con boqui-toqui dos. La intranet funciona igual. Esos computadores están conectados entre sí por distintos cables. Independiente de si se cae VTR, esos computadores se pueden seguir comunicando entre sí. Cuando estas tres universidades crearon esta intranet, la crearon porque querían trabajar entre sí, porque eran universidades bastante importantes. Pero era súper difícil para estas personas decir, oye, juntémonos tal día a trabajar en este proyecto. Tienen que venir a esta universidad o tienen que venir a esta otra. Las universidades no estaban tan lejos entre sí, por lo tanto decidieron conectarse entre ellas con esta intranet. Estaban conectadas solo estas tres universidades, pero esto les permitía que los distintos científicos pudieran chatear entre sí, pudieran tener como un pequeño chat, pudieran enviarse archivos, pudieran enviarse resultados de ciertas ecuaciones, pudieran comunicarse de una forma inmediata entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, oye, el sistema está funcionando muy bien en nuestras tres universidades y podríamos empezar a expandirlo. Vieron una idea muy buena y vieron a empezar a expandirlo. Durante la década de los 70, miren, en 1970, o sea, ya hace muchos años atrás, empiezan a agregarse más universidades y se empiezan a agregar organizaciones como el Pentágono dentro de lo que era ARPANET. ¿Sabes lo que es el Pentágono, no? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya. ¿Cómo un sitio que guardan... Correcto. Es un sitio, nos dice Felipe, donde guardan ANTA informaciones como súper importante en Estados Unidos. El Pentágono, que es un edificio con forma de Pentágono. Y es el principal edificio de defensa que tiene Estados Unidos. Toda la información que Estados Unidos tiene sobre su ejército, información importante de defensa sobre sus armas, sobre, no sé, habitamientos de ovni, lo que ustedes quieran, cualquier información que los estadounidenses dicen, oye, esta información es muy importante, no debe caer en manos enemigas, la llevan al Pentágono. ¿Por qué las tienen ahí? Porque el Pentágono está súper protegido en cuanto a lo que es armas, en cuanto a lo que es refugios antibombas, tiene subterráneos, tiene un montón de cosas. Creo que el Pentágono como que puede aguantar que le caiga una bomba encima y a los archivos no les sucede nada porque están guardados bajo tierra, no sé qué tan profundo están, pero está todo súper protegido ahí. Entonces, estos tipos dijeron, ya, nos sirve Arpanet, necesitamos ser parte de... Y se agrega, y lo vieron como algo súper bueno. En los 70, no cualquiera se podía conectar a Internet y no cualquiera podía navegar, ¿ya? Esto de la Intranet, esto de Arpanet, no permitía que la gente navegara, sino que permitía que se comunicaran una con otra universidad. Se mandaban archivos, informaciones, ciertos chats, podían mandar resultados de ciertas ecuaciones o ciertas cosas químicas que habían hecho, pero estaba pensado en eso, estaba pensado en comunicación solamente. El Pentágono se unió porque como habían universidades tan prestigiosas, le servía esta información y además le podía dar encargo a ciertas universidades para que desarrollaran, no sé, el Pentágono necesitaba ver el correcto ángulo de lanzamiento para un cohete de la NASA. Entonces, en vez de tener que generar una reunión con un montón de científicos y todo, lo podían hacer a través de Arpanet. ¿Por qué esto para ellos era súper novedoso? porque estas personas no es como ustedes que son más jóvenes que se criaron con Internet. ¿Verdad? Ustedes seguramente desde que son bastante pequeños que ya saben que existe el Internet, sobre todo los chicos que están haciendo ahora, que la mayoría de los pequeños tienen un tablet en la mano y saben ocupar un tablet. Es como, de la nada, ¿qué pasó? ¿Algún sobrino que sepa esté muy metido en el tablet? ¿Sí? Lo imaginé. Y por acá, los más pequeños también, metidos con el tablet. Los compañeros de Internet tienen algún hijo, sobrino conocido que esté muy metido con el tablet y sea bien pequeño que ya conozca Internet desde la nada, desde que nació prácticamente. Ya, en general, o sea, ahora que ha avanzado tanto la tecnología que el Internet está alrededor de todos, son más pequeños o es desde más pequeños que los jóvenes se empiezan a acercar a esto. Mi primo chico, dice Daniel, si ya los pequeñitos no saben ni avisar para ir al baño, pero saben poner un video en YouTube para ver la misma pic. Es algo que ya se les da súper bien. Estas personas jamás, o sea, me refiero a los de 1970, jamás se habían podido comunicar con alguien de forma tan inmediata o mandar archivos de una forma tan rápida como cuando empezó a Nacet Art Panel. Por eso empezaron a expandirlo tan rápido. Ahora, esto de aquí es lo que va a salir en la prueba. Se deben aprender este mapa completo para... Ay, la cara de Felipe, no, lo estoy molestando, chicos, tranquilos. Casi le doy un ataque. Eduardo, ¿no? Ya, esto es un mapa lógico. ¿Qué es un mapa lógico? Muestra la conformación que tenía Arpanet para el año 1977. Se representan de manera esquemática dónde están las computadoras y con las cuales se están conectando. Esto, dice Pluvius y... Ya. Esto, aquí se ve como un circuito, ¿ya? Si que alguna vez han visto un circuito, lo pueden relacionar con esto. Lo que realmente es, es como un mapa de una ciudad. Es como si le pusieran el Google Maps aquí arriba, podríamos ver distintas ciudades. ¿Qué representa esto? Aquí dice Texas. Por ejemplo, demuestra todos los que están interconectados, porque para conectar un sitio con otro, había que llevar cables hacia ese sitio, poner una computadora que sirviera de servidor, que pudiera reinterpretar todo lo que se está enviando, y de ese lugar se conectaba hacia otros. Aquí está ARPA, que es los que comenzaron esto. Aquí está Harvard, que también es otra universidad importante, para acá se va para Lincoln, que es otra universidad importante, Stanford, que es otra universidad muy grande en Estados Unidos. Lo que muestra este mapa, más que nada, es de la forma en que cada universidad se iba conectando y cuántos computadores había en esa universidad conectados. Porque esto es otra cosa, chicos, en 1970 los computadores no eran los que son ahora. No era tan fácil llegar, sacar un celular y conectarse a Internet. Había que tener una computadora especial que pudiera hacer eso, porque las computadoras de ahora, o sea, las computadoras del 70, no estaban pensadas para conectarse a Internet o a Intranet, esto era algo completamente nuevo. Había que hacer una adaptación, había que hacer un cambio de las computadoras, entonces, no cualquier computadora que estuviera en la universidad era llegar y ponerle un cable y conectarse. En el día de hoy usted se compra un computador, lo primero que hace es conectarse a cualquier Wi-Fi. Como lo primero que uno asume es el computador al tiro se conecta a Wi-Fi. O si no, le ponemos el cable al lado, listo, Internet. Lo vemos con el celular, ¿cierto? El celular prácticamente no sirve si no lo conectan a Internet. Cuando se compra un celular nuevo, ¿qué es lo primero que se hace? Conectarse a Internet para que se actualice, bajar las aplicaciones, actualizarlo, poner las fotos que teníamos del otro celular. por eso hay poquitas computadoras en cada universidad. Se nos dan cuenta en Harvard que tenía como tres conectadas, no, como cinco conectadas ya. Aquí están los servidores que iban decodificando las cosas que ayudaban a que se enviaran a otros lados. Ahora, ¿cómo eran las computadoras de esa época? Las de los 70, de los 70 ya del 77 eran parecidas a estas computadoras que tal vez ustedes llegaron a ver, tal vez, pero en los años 60 las computadoras eran una cosa completamente distinta. Aparte que no servían para lo que hacemos ahora, las computadoras de los 60 solo hacían ecuaciones matemáticas, cálculos complejos, eran como una computadora gigante. Eran principalmente usados para realizar cálculos matemáticos, o sea, una computadora no era lo que es ahora, no tenían pantalla, en los 60 no tenían pantalla. Como veía lo que estaba sucediendo, la computadora iba como imprimiendo un papelito que nos decía los cálculos que les iban poniendo y cualquier acción usted debía programar todos los pasos de la computadora. La computadora era una calculadora gigante solamente. ¿Qué tan gigante? Posasí de gigante. Esta es una computadora de los años 60. ¿Habían visto una computadora así alguna vez? ¿Qué diferencia le ven a lo que sería una computadora actual? ¿Alguna diferencia pequeña? Igualita que es una exacto me cabe en la pierna. Están notas de que se pone y saca una. Del bolsillo saca una. ¿El computador? Ya, miren, como pueden ver, es bastante claro lo primero es el tamaño. Este es un computador de los 60. de los primeros que existían. El tamaño es increíble, o sea, se necesitaba una pieza entera solo para el computador. Luego, estos tipos están parados y no llegan al tope de la computadora. De hecho, la foto no alcanzó a capturar toda la computadora. Todavía queda computadora por el otro lado. Y, como yo les dije, no tenían pantalla. ¿Se dan cuenta que estos tipos tienen un papelito largo en las manos? Este papelito es lo que la computadora iba imprimiendo y le iban dando los diferentes cálculos matemáticos que el computador iba desarrollando. Era algo súper primitivo, o sea, no existía un mouse, no existía una pantalla, no existía una forma de hacer un clic rápido para llevarnos a donde nosotros queríamos. Si queríamos que el computador hiciera algo, hay que programarlo de cero en estos tiempos. De cero. Entonces, una historia muy famosa que ocurrió es que durante la Segunda Guerra Mundial, creo, había un código que usaban los nazis para comunicarse. Ellos enviaban mensajes de un lado al otro. Este mensaje iba en clave, iba codificado. Los estadounidenses y todos los aliados trataron de descifrar ese código, pero era muy difícil hacerlo. Descifrar un código si uno no tiene pistas es, pero prácticamente casi imposible. ¿Cómo lo lograron descifrar? Un científico, usando una de estas computadoras, logró descifrar el código y eso prácticamente los ayudó a ganar la vida. Un alemán le decía al otro dónde iba a estar atacando. ellos ya sabían que iban a estar ahí porque les llegaba el mensaje, lo codificaban y los esperaban. Gracias a este tipo se logró ganar la guerra prácticamente, pero él fue, creo que lo mandaron a matar porque era homosexual. Entonces, para que, bueno, ahí también se ve cómo eran las cosas en estos tiempos. a pesar de que gracias a él se ganó la guerra, hizo algo súper importante, desarrolló esta computadora que pudo ayudarlos a descifrar un mensaje muy importante solo por su orientación sexual, ya, eso no pasaría en estos tiempos, obviamente, a menos que estuvieran en un país, no sé, de esto, del Medio Oriente que son todavía más extremos con todo lo que es la orientación sexual, pero en estos tiempos ya como que en realidad no se le da tanta importancia a eso. Ya, chicos, miren, quedan 15, 20 minutos antes de continuar lo que son las historias de Internet y antes de continuar hablando de qué estamos haciendo, voy a leerles la pregunta esencial y les voy a dar estos 20 minutos para que empiecen a escribirla. ¿Para qué? La idea es que mañana podamos revisarla, ver si está bien, ver si está mal, si es que les falta algo y que la puedan terminar, ya, igual mañana voy a dar 15 minutos más para que si es que les quedó algo pendiente puedan terminar la pregunta esencial. Aprovechen este tiempo, aprovechen este momento para hacer su pregunta esencial para que queden listos de aquí a mañana, ya, no tengan que estar en la semana de qué manera Internet ha impactado tu vida. ¿Qué les pido yo? Que escriban un texto que sea coherente, que revisen bien la ortografía, tienen un montón de herramientas en su celular para revisar la ortografía, es que ahí no hay excusa y no quiero, se queda pegado de nuevo. Ya, Maricel, vuelvo a explicar entonces, les voy a dar estos 20 minutos, 15 minutos para que hagan la pregunta esencial. ¿De qué trata? ¿De qué manera Internet ha impactado tu vida? Que es lo que yo busco que no tengan muchas faltas de ortografía porque tienen muchas herramientas para corregirla, que sea un texto coherente, que se entienda. Yo no necesito que me escriban dos páginas o una página entera, que se explayen lo mejor que puedan, que me cuenten una historia como el Internet les ha impactado a ustedes la vida, ¿ya? Y que se entienda. No quiero algo de dos líneas, pero tampoco quiero algo de 50 líneas. Entiendo, con media plana que hagan, yo creo que está bien. Pueden tener una historia coherente. ¿Qué pueden contar aquí? Si es que no tienen nada, pueden hablar de lo que son las clases virtuales, que clases virtuales prácticamente no serían posibles sin Internet. Si es que tienen un familiar lejano, un familiar que se fue a otro país o que está en otro lado de Chile porque sabemos que igual dentro de Chile es difícil manejar, a lo mejor se comunican con ese familiar a través de Internet, puede que eso sea algo que impactó su vida. Tal vez conocieron a un amigo o a su pareja por un juego o por Internet o tienen un mejor amigo con el que hablan por el juego, por Internet y eso también. cualquier experiencia que ustedes tengan y que sea gracias a Internet la idea es que lo escriban acá, ¿ya? Comiencen, les voy a dejar de grabar, les voy a dar, como yo les dije, estos 15 minutos que quedan y el día de mañana les doy un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Sor, la...